Bueno, pues a lo que veníamos, ahora toca concierto, que especialmente quiero dedicar a los de esta tierra, que han sufrido desconciertos y conmociones antaño y casi anteayer. Por cierto, ¿quiénes sois de aquí? No, de esta tierra. No, de este planeta. Gracias. No, es que va por todos los desconcertados de este mundo que hacemos lo que sabemos, incluso este fin de semana aquí, por si sufriéramos un ataque de lucidez y de conciencia y nuestro caos y nuestra incertidumbre se concertara, se apañara un poco. He elegido el modelo concierto porque aunque este auditorio y el día que llevamos ha sido muy, muy emotivo, emocional, casi siempre que la gente va a una conferencia, y sobre todo si habla un psicólogo, suelen conectar básicamente un trozo del cerebro, el racional, analítico, científico, científico, lógico, porque hay que oír cosas. Y claro, es una lástima porque el cerebro izquierdo es medio cerebro. Luego nos queda el otro medio para entender de otra forma y luego nos queda el body complete que entiende a su manera. Y claro, sería una lástima puestos a comprender con la máxima amplitud que estuviéramos, sin darnos cuenta, muy reducidos a una manera de entender. Entender conceptos, entender expresiones, pensar. Pero como eso ya aquí los que me han precedido se han encargado de aligerar la cosa racional para estar muy bien movilizados, yo voy a llevar una línea un pelín más tranquila, pero sí que cuento con todas vuestras entendederas y por eso insisto en que el formato que he elegido es el de concierto. Porque la música ya saben ustedes, llega muy dentro sin pedir permiso y además se oye con una parte de nosotros que no es tan controladora. Te tocan, resuenas, te conmueves y te conmueves pero poquito. Entonces me gustaría estirar un poco la introducción de este modo de hacer porque es muy, 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 muy clave el que ustedes se coloquen en una forma de comprender o en otra para que esto resulte. Si no logramos una buena conexión desde el principio puede incluso hasta chirriar porque aunque ya el día va de cosas peculiares hechas en un escenario y además se ve que ustedes en cuanto se dice levántate, se levantan. Salta, salta, aplaude, aplaude, llora, llora, declárate al de enfrente, se declara. Con esta espléndida disposición yo ya cuento. No obstante quiero afinar un poco los instrumentos y repasar las instrucciones de cómo funciona este. De paso, les recuerdo a ustedes que lo que yo voy a hacer aquí un poco aparatosamente recoge mi experiencia de muchos años de buscar modos eficaces de comunicación y como todos estamos en comunicación como los demás, o a dos, o a tres, o a siete, o a veinte, o a los que se dejen es interesante el arte de conectar. Porque si no, pas, retrocedes al arte del chorreo que es que aprovechando que estás en una altura, pues chorreas al prójamo con tus chorradas y claro, el público se molesta. O vas por el camino de la ponencia y te tratas de imponer pero claro, a toda acción hay una reacción y el público pues luego va y hace su contraponencia y dice, oiga, no estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, pues nadie en un concierto ha dicho parar que me sello una mejor, mira. Entonces, yo parto de que es evidente que todos los que estamos aquí hemos vivido y mucho y muy intensamente. Lo vivido ya lo tenéis aprobado. Lo vivido, lo conceptualizado, lo concluido ya está concluido. Nos habíamos reunido para ir más allá del más acá. De donde estás ahora, un poco más allá. Bien, pues empezando, os recuerdo que están ustedes de estreno riguroso porque esto es un concierto no, si era para los dilésicos. Entonces, el re, lo rellenáis cada uno los puntos supensivos como os parezca estupendo porque eso es precisamente una de las funciones de esto, de dejar en una enorme libertad al que escucha para que él haga su propio concierto o mejor dicho, entre todos. Empezaré por jugar en el escenario con lo que a mí me gusta, que es poner un mantel porque además de concierto, es concierto benéfico, a beneficio de los que quieran beneficiarse y por tanto me gusta poner un bufete libre. Vayan ustedes apañándose con la enorme complejidad de este rato porque es muy interesante esquivar, como os decía, la tentación de que uno no respete el apetito del que ha venido. El apetito y la situación presente dado que unos estarán hoy tendiendo al dulce que igual les falta, otros están a por el salado, otros tienen encima ya una jarta que van a preferir un ayuno, e incluso habrá gente que esté haciendo el ramadán. Así que el que sirve, lo que tiene que hacer es servir algo que sirva y luego respetar el apetito de cada cual. Así que yo me encargo de servir el bufete y ustedes de contactar con su apetito, de su cuerpo, de su ánimo, de su mente, de su alma y que aproveche. Si notan que alguna cosa al probarla dice, no, esto no me va, pues lo dejas tranquilamente porque yo no llevo comisión porque se acaben ustedes. Lo mío es de una gran libertad. Yo pongo y ustedes se sirven. Siguiendo con el concierto, esta metáfora da mucho de sí para caer en la cuenta en que consiste un concierto de este tipo. Yo me he encargado también de la parte más fácil. Esto va a ser un concierto de cuerda. Que como saben ustedes es una cosa que vibra. Ya ven que se queda en nada. Como casi todas las conferencias. Porque lo interesante no es lo que suena aquí, sino la caja de resonancia de ahí. ¿Qué es una caja de resonancia? Pues una caja que esté hueca. Porque si está maciza, no resuena nada. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos? Porque si ya uno está con lo suyo atascado, porque él ya se me va a decir tú a mí si yo ya. Entonces, como esto es un concierto benéfico, en beneficio de ustedes, vamos a dejar unos instantes brevísimos, no para hacer un ejercicio, sino para hacer un hueco. Hueco. Es muy difícil en esta cultura de atrapar, llenarse, rellenarse, saturarse, retacarse, y luego defender todo lo propio que a mí no me lo toque nadie. Hacer un hueco de disponibilidad para algo nuevo o seminuevo. Para vislumbrar algo distinto, para animarme a algo más. Hacer hueco. ¿Cómo vas a estrenar algo nuevo si ya está todo lleno de lo de siempre? ¿Y cómo voy a entrar yo ahí a hacer hueco si no lo haces tú? Con lo que somos todos de los siete llaves, la puerta esta, la cámara de seguridad, tú conmigo no te metes, tú... Estamos tan a la defensiva que el hueco es que se lo tiene que hacer uno. Sí, sí, por eso es tan interesante hables con quien hables hasta de tú a tú mirar a ver si está disponible para algo. Porque si dice dime, pues no digas. ahorro energético así que yo voy a poner el bufete y cuento con el apetito y voy a tocar cuatro cosas. Yo las he escogido muy bien porque soy un profesional. Pero no sirve casi si no te sirves. No suena para nada si no resuena. Y el hueco, por ejemplo, se hace... Por ejemplo, cuando tengáis que hacer un hueco un par de suspiros de esos así de... ¡Ay, señor! Que inventaron nuestras abuelas cuando no había lexatín. Y han superado la ansiedad muchos años. Así que por favor confeccionense un buen hueco de disponibilidad porque empezaremos a tocar. Y el concierto va a ser para ti exactamente según el hueco que gestiones. Lo estoy contando un poco en plan mecánica de instrumentos pero acordaos que esto en otro lenguaje religioso se llama el misterio de la encarnación. que hay gente que dice ¿qué tendrá que ver ahora la catequesis que me dieron con una conferencia de la conciencia? Pues si es mismamente lo mismo. tuvo que venir alguien de más allá con algo nuevo pero dijo hay hueco por favor y le preguntó a una que estaba a lo suyo dice mira que está elegido Dios para muchas cosas y dice la otra yo no tengo ni idea de eso jamás no conozco a nadie que me haga hueco ni nada esto no va a poder ser y dijo el encargado tú no te preocupes porque lo que tienes que decir es vale los otros ya nos encargamos nosotros que somos los que hacemos todo bueno por misterio o por pasar la tarde hagan ustedes hueco porque el concierto es muy bueno no es porque yo esté delante de mí pero este concierto es casi póstumo estoy al final de mi vida por último quiero recordarles que como tengo que servir una mesa me suelo poner un delantal que me recuerde que estoy de servicio ah si 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 estar de servicio es muy importante si sirves porque si no se te olvida que los que son señoras y señores son ellos señoras y señores no es una frase protocolaria para para hacer un cumplido social es para mí un reconocimiento de que ustedes son señoras y señores aunque se les haya olvidado el señorío su capacidad de dominar sobre sus cosas su vida y tener poder con mayúsculas yo sé que lo tienen y por eso este concierto es benéfico por si ustedes quisieran recuperar su señorío su poder lo que son aunque ahora estén ustedes en excedencia o así viviendo un poco como pringados que se da mucho que es una lástima ser señor y señora y luego estar por ahí cutremente a casi nada bien pues me pondré mi delantal que a su vez es mi powerpoint espero ahora lo leo para los que de atrás no les alcanza la vista pero en la casa patrocinadora del concierto lo patrocina la lucidez la lucidez la lucidez es la luz que es lo que es original de todo 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 es luz lo que parece es que nosotros somos luz en una forma más espesa y densa pero luz y por eso renovar la lucidez y aplicarla al vivir pues es la intención de este concierto benéfico así que estamos a punto de empezar han hecho ustedes hueco yo estoy dispuesto empezamos este instrumento que no conocerán ustedes a lo mejor hasta hoy pues es un instrumento capital es decisivo escuchen el instrumento se llama flipador naturalmente es una tontuna es un tubo pero vais a aprender por un tubo bueno es la mejor forma que he encontrado para estas cosas se las cuento a muchachos en colegios y en sitios y en lugares de esos donde no tienen ningún interés casi tengo que hacer cosas raras para que estén mirando a ver que va a pasar pero de paso me sirve para con un instrumento muy sencillo hablar del instrumento básico de la vida que es la atención somos lucidez conciencia atención pero enfocable ¿qué quiere decir enfocable? pues que enfocas la atención a lo que te interesa en general el público ha sido muy educado a tener todo el día la atención hacia afuera a todo lo que llame su atención siempre hacia afuera porque lo de afuera está todo el rato diciendo por favor mira mira que no das abasto hay gente que se muere de vieja sin haber utilizado nunca una posibilidad de la atención que es volverla hacia ti que se llama la reflexión flexión hacia ti y te puedes tú ver lo tuyo perfectamente me alegro que reconozcan ustedes tan rápidamente sus poderes el poder de darse uno cuenta de lo suyo es capital pero ¿quién lo utiliza en esta dirección? pues se ha organizado el sistema de tal forma que estés todo el día absorto con todo lo que pasa para allá y hoy día incluso lo conectas al móvil y te enteras de lo que pasa más para allá todo menos para acá claro esto le deja a uno indefenso porque te entra por un tubo todo lo que te mandan nosotros ¿cuándo tienes tú tiempo de escuchar lo tuyo ver lo tuyo saborear lo tuyo ¿cuándo estás tú pa' ti? pues esta pregunta va a caer en examen hay gente que tiene un máster en casito de pa' allá y es analfabestia de pa' acá ojo que tengo yo mucha experiencia en esto y por algunas caras me he dado cuenta que estabais pensando en alguien y deseando llegar a casa para decir le han estado hablando de ti en la conferencia hay que tener mucho cuidadito y acordarse que este concierto benéfico es por ustedes los que habéis venido los que no han venido no están aquí entonces luego no vayas y le dices esto es un concierto y mira era así por mucho que le silbes dos tontunas un concierto es una cosa muy compleja que dependía básicamente de que tú estabas aquí con atención con comprensión con disponibilidad y quieres que la persona que te encuentras tú que se estaba acabando de tomar una cañita esté disponible a toda la comprensión que traes tú que dices toma entérate luego hay luego hay mucha desilusión porque le da uno el ímpetu misionero de convertir a los subdesarrollados en alguien bueno a lo que veníamos la R del concierto es de reflexión para ver si logramos la recuperación de aquello que nos han quitado hemos cedido nos han desahuciado hemos perdido pero es nuestro y si lo pudiéramos recuperar recuperaríamos el señorío naturalmente empieza por aquí porque a ti te apetezca ahora darte cuenta de lo tuyo y específicamente darte cuenta de cómo te das cuenta verte cómo ves verte cómo enfocas darte cuenta de cómo sientes es el principio del asunto de poder modificar algún automático de estos que nos han instalado todos los que absorben nuestra atención y hacen bien porque está en juego que nos vendan algo tienen que esforzarse los de la mercadotecnia todo el día en gastar su atención yo como he estudiado de eso pues tengo que hacer cosas de estas muy así porque si no se nos distraen la atención dura aproximadamente cuando es muy intensa 15 segundos en irse a otra cosa os habéis fijado que los de los anuncios hacen anuncios muy cortos porque es lo único que luego hacen así y dicen ¿qué me habías dicho? ya y quiero añadir a la reflexión mi última consideración por si acaso quisieran ustedes percatarse de esta joya que tenemos precisamente instalada aquí detrás de la frente la reflexión la reflexión que nos permite darnos cuenta de a dónde van a ir a parar las consecuencias de mis actos el darme cuenta previsoramente de qué va a pasar con lo que hago lo que digo cómo me comporto eso es una capacidad del ser humano para escapar de los automáticos porque si no funcionamos en estímulo respuesta pero entre el estímulo que me llega y la respuesta que voy a dar si le doy media vuelta o dos vueltas porque me he dado cuenta de qué pasa si pasa si digo y si no digo porque puedo desactivar el automático puedo introducir en mi vida una manera más lúcida más compleja más humana de funcionar pero esta capacidad de darme cuenta de lo mío y cómo me ha entrado un estímulo y qué podría dar yo como respuesta eligiendo un poco pues resulta que tiene muchas complicaciones desde el punto de vista psiconeurológico la instalación está aquí si hay suerte se activa al final de la adolescencia si hay suerte se chafa con dos cervezas es poca broma lo que digo y con dos cervezas más dos canutos más algo más se puede medio resecar y quedar inútil paños y a veces irrecuperable con lo cual eso que decíamos alguien piensa un poco estimulándole las neuronas de aquí a ver si se daba cuenta de algo no está mal vamos no digo ir a darle pero está aquí y es algo a cuidar exquisitamente porque en este momento de nuestra cultura eso no hay mucho interés en que florezca si eres automático funcionas mucho mejor a cualquier estímulo de manejo social que si dices a ver a pero un momento y si a y o vamos que le puedas dar dos vueltas a la cosa no es siempre malo puede ser una sana lucidez a cultivar me gustaría ofreceros ahora para eso de reflexionar pues un resumen de como tal patio para ver si hay suerte y los que estáis aquí cada uno según su caja de resonancia y su vida dice anda claro y cae en la cuenta de algo que le sirva así que ahora empieza el concierto pero el concierto para los humanos se basa en la lucidez reflexiva que aplica a su vivir a su funcionar esa lucidez es enfocar mi atención hacia mí tranquilamente por cierto hay un pequeño paréntesis dado que estamos aquí de muchas generaciones en mi edad y alguna de después y no sé hasta dónde ha llegado la pandemia pero hizo mucha pupa un mal manejo de aquello que se llamaba examen de conciencia que consistía en invitarte a que de vez en cuando frecuentemente incluso todos los días miraras a ver para dentro que pecados habías hecho claro eso de volver la atención hacia mí básicamente hacia el culo para ver cómo la he cagado hoy mucha gente acabó con la conclusión de que lo mire tu madre porque yo no me vuelvo a mirar para encontrarme siempre las mismas cosas y además luego tenerme que confesar y además que el mirar hacia adentro es un lujo de la conciencia de la lucidez pero como no sea aceptador abrazador y que vea lo que hay y básicamente lo que puede haber si es selectivamente buscando problemas culpas fallos es un malísimo uso de habría que tener cuidado cuando les invitamos a los niños o a cualquier persona que tú te has dado cuenta lo que has hecho no sea solo para rebuscar fallos y culpas te has dado cuenta que bien te ha salido te has dado cuenta que tierno te ha quedado esto te has dado cuenta si alguien le remites a su intimidad para celebrar lo guay que está floreciendo en él la vida pues estamos regando el darse cuenta que debe ser de refilón siempre encontrará una pelusa cinco cuatro cosas que se ventilan enseguida sin ponerlas un marco bien contando con vuestra disposición y con aproximadamente tres horas que me va a llevar esto os iré poniendo lo que he traído para considerar la cosa madre mía que lío bueno repasemos básicamente lucidez es lo que somos por aquí si enfocamos por otro sitio es amor por aquí y si enfocamos por otros niveles es energía son denominaciones de una totalidad misteriosa y maravillosa que cuando vienes a este mundo lo traes completito pero al aterrizar aquí empieza la cosa de que uno te mete mano por aquí el otro te quita otro poco por allá vamos a irlo viendo por si en reconociendo lo que somos auténticamente echan ustedes en falta cosas y se proponen recuperarlas re re es el concierto que creo yo que vale la pena meterse en ello porque ya bastantes penas hemos pasado con los despojamientos que hemos sufrido eres lucidez pero en llegando aquí pues ya sabes que vas a sufrir una esmerada educación que es educación pues que te vayan poniendo gafas en los ojos ver directamente la realidad a estas alturas como veréis no la ve nadie todo el mundo ve según las gafas que le han puesto yo estas que tengo de universitario y señor muy preparado como ven ustedes digno de estar a estas alturas pues suele llamar mucho la atención porque son verdaderamente tú fíjate que gafas cuando yo era pequeño como mi familia era maja y pudiente por todo eso de ser familia maja y pudiente me lo pasaron así que yo ya soy de un segmento social con una forma de ver de gustar de sentir todo lo que me instalaron que eran las gafas que ellos tenían así que yo soy de una familia bien que fui a un colegio muy bueno muy bueno muy bueno y además a una muy buena catequesis con lo cual tengo una formación de buen chico que te caes lo que pasa es que un día me di yo cuenta de que esto eran unos limitadores inevitables pero limitadores y entonces dije yo y como me recupero yo ver más si yo vengo de ser todo y entonces claro intentando recuperar lo universal que soy pues pasé un día por un sitio que ponía universidad digo aquí dan lo universal oye yo me apunto yo a por todas fui a por todas pero me dijeron que a por pocas que me tenía que matricular en algo dije oye pues algo ancho y grande el alma psigé psijólogo ala dice y que especialidad digo ah también dice si clínico pedagógico comercial filantrópico bueno pues clínico a ver si uno arregla algo total que ponía facultad pero no me facultó mucho y acabé con otras orejeras más eso sí garantizadas en mi casa por un papel firmado por el rey don Juan Carlos que dice que yo soy un psicólogo que te caes no sabes los años que me costó recuperarme del trauma y reconocer que no veía que veía con todos estos inevitables filtros que tengo yo y tienes tú bueno estos son los estándares que de llevarlos se te olvida luego ya en el vivir pues te van cayendo otros filtros las que me han caído a mí Dios mío mira hay uno unos que vi enseguida trabajando en el hospital que son las gafas de no veas porque hay mucha gente que las cosas que le duelen le molestan les incomodan no concuerdan con lo suyo pues no lo quieren ver y esto me daba a mí mucha rabia y discutía con mucha gente pero no ves que y decía pues no luego me dio un respeto porque ya trabajando en el hospital me percaté de que el no ver no era solo que no tenía ganas sino de no poder ver cosas que son en un momento de la vida demasiado duras o demasiado fuertes o demasiado para lo que yo ahora me atrevo con ello porque las gafas mandan mucho el corazón y si se me encoge esto de miedo pues también digo y Dios mío no quiero ni verlo y no lo veo no son ustedes el personal con el que suelo trabajar pero anteayer estaba en un hospital de Guadalajara contando esto a un salón de actos pero con profesionales de la salud y les recordaba ahora que está de moda decirles a los pacientes y su familia toda la información que le tenemos que dar según los protocolos y los papeles que miraran a ver a quien le hablan y si notan de alguna manera que tienen estas gafas de susto o de no poder asumir toda la información no la suelten a lo bestia porque la información es una medicación y si está en su dosis y en su punto sana alivia facilita pero si te abruman con datos perspectivas y sin estas maneras de avanzarte el futuro te hunden y no es de extrañar que alguien diga no me cuente usted nada me hagan lo que me tengan que hacer pero no me lo diga lo que pasa es que muchas veces nosotros no damos la información en tu beneficio sino en el mío para que luego no puedan decirme que yo no te he dicho entonces esto es un asunto no me voy a entretener mucho porque como ven ustedes como ven ustedes cada gafa es una forma de ver que merece muchísima comprensión cuando las vemos en alguien porque el que tiene unas gafas puestas las tiene porque las necesita por ejemplo si pudiéramos todos ver la realidad en directo pero no es posible porque el humano es pequeñito y la realidad es enorme y cada uno nos ponemos un filtrillo apañador para poder soportar el brillo del misterio hombre tengo otras que me hacen mucha gracia porque estas son casi las de no veas bueno las de veas por la tele hay personas que el mundo lo ven por aquí y lo que no está en la tele no está y lo que han visto en la tele es la verdad y entonces pues si tú ves que alguien tiene ojos de tele pues también un respeto porque porque cada forma de ver es muy de respetar les muestro solo alguna más que me ha hecho a mi gracia si la encuentro porque con este caos así estas 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 igual no las veis bien desde atrás pero son unas gafas de inodoro claro hay gente que se pone este filtro para ver la realidad selectivamente y te cuenta que todo está hecho una mierda que por cierto no lo discutáis nunca si tienen razón lo que pasa es que la tienen muy enfocada a un espacio de la vida todo el que enfoca su atención hace un mundo a su tamaño y esto es una forma de seleccionar que si se la discutes a alguien te viene con estatísticas te viene con un telediario te viene con documentación y te demuestra que tengo a que tengo razón si yo no digo que no tenga razón digo que hay más gafas de de esta no quiero hablar porque se han llevado mucho últimamente pero ya han caducado a mi me las vendió uno de Bankia que es mi asesor financiero que me dijo que yo era un cliente magnífico que estaba entre los preferidos del banco y me quería vender una preferente y porque ese día estaba yo muy tonto pues no caía en la cuenta que esto era un negocio porque si yo voy a tener estas gafas puestas ves pelotazos por todas partes entonces dije aquí venga pero no no estuve al loro y me ahorré unos milloncillos a mi suegra la pillaron más distraída y se lo vendieron y yo prefiero contar las cosas serias en broma para no hacer más tragedia de la que hay pero si no utilizas la lucidez con lucidez de aquí no saco más porque quería pasar a otro nivel del ver al corazón el sentir amor es natural porque amor es lo que mueve todo el universo pero claro el amor en los humanos está un poco encogido se llama amor propio que es amor a lo propio que pues recortadito o como mucho se suele estirar a los míos un poquito aquí muy cerca los demás son los otros y de ahí para allá enemigos y eso cuando están bien las cosas porque encima cuando ya te tocan lo propio en tu misma propiedad entonces ya te entra la irritación y te entra yo he estado mucho con muchos indignados y tienen vamos mucho fundamento la indignación porque le han tocado muy íntimamente y el amor propio hace que defiendas lo tuyo llega un momento en que casi todo el mundo olvida que lo que hay debajo de una indignación de una irritación de una furia de una ira de un es amor y ese es otro trabajo de la reflexión o de la indagación que nos toca a todos hacer encontrar el auténtico motor de nuestras emociones hasta las que se llaman más negativos fastidiadoras que contienen mucha energía procedente curiosamente del único motor del universo el amor ¿cuánto tardaremos en descubrir que el amor estaba debajo de la indignación de la irritación de la tristeza de en cuanto a nos alcance la lucidez para eso entonces ya podemos descansar profundamente porque sabiendo que el fondo de todo es amor quiere decir que tu casa tu vida está asentada en algo no solo inamovible sino bueno pero es un largo camino que aquí lo dejo por si acaso queréis ir recordando según lo veis pequeñas cosas que recuerdan otras intangibles por ejemplo he traído aquí ahora que acabamos por depasar la semana santa un cristo un cristo un cristo hecho por los chinos y un niño Jesús que me gusta mucho se llama Jesúsito de mi vida su muñeco que se vende para los niños para que al acostarse los niños si no tienes tu tiempo de acompañarles pues ellos pulsan aquí y pueden rezar con este niño Jesús las oraciones ángel de la guarda dulce compañía no me dejes solo ni de noche ni de día no me dejes solo que sin ti me perdería padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro padre yo le dejo a ustedes reflexionar mientras ven sobre esto que es lo que es es muy ambiguo caer en la tentación y líbranos del mal amén a mí me ha transmitido una realidad que os sugiero por si aquí queréis también aplicar esto de a ver si el señorío que tenemos todos de origen y la noticia que jesucito de mi vida el auténtico vino a contar que todos somos lo mismo hijos del mismo origen y por tanto semejantes unos con otros de repente por arte de vivirlo que eso queda expropiado y el cristo queda fuera para las procesiones el jesucito queda ahí fuera para te doy mi corazón tuyo es mío no y queda fuera lo que se nos había dicho y sabemos profundamente que es nuestro de dentro esta expropiación de lo divino yo no he oído casi ninguna protesta y hay mucha gente que lo empieza a medio aceptar pero aprovechen ustedes el ofertón de hoy que era de reflexionar por si quieren ustedes recuperar una cosa que está avisado que somos de origen la luz hijos del mismo origen y no está el reino fuera está dentro pero también este es un tema pues no sé cómo ponerle al muchacho para que no se nos deseen ¿le veis? bueno lo mismo te digo si van a ver ustedes cómo ha funcionado lo de las casas uno en sí mismo es una casa con muchas moradas un templo pero por fuerza de la costumbre y porque había que vender pisos a casi todos los puntos y fue haciéndose su casita la que tiene quizá olvidando que la casa que soy es precisamente algo que está conectado por abajo con la tierra desde siempre y nos sustenta la madre tierra por arriba está abierta al cielo y por eso conservamos una apertura hacia lo otro y por los lados pues se nos indicó que tuviéramos una buena comunicación con el vecindario porque el otro no es otro eres tú pero que vives un poco más para allá semejantes todos ¿quién de aquí ha tenido tiempo de cultivar su casa interior y no ha metido casi toda su atención sus ahorros e hipotecados su vida para tener una casa de ladrillos pues está dicho el que hace su casa apoyado en una hipoteca se la pueden llevar construye la tuya donde no se la pueda llevar ni una riada ni un terremoto ni nadie te la pueda quitar ¿dónde está esa casa? esta pregunta también va a caer en examen porque ahora en tiempos de unas enormes tragedias por desahucios y expropiaciones y pérdida de aquello en lo que habíamos puesto toda nuestra confianza algunas personas se les enciende la comprensión de que hemos invertido la vida en cosas demasiado arramplables claro eso lo tienes que comprender tú desde dentro porque desde fuera lo que estoy diciendo es para que inmediatamente ahora unos cuantos me digan usted usted se nota que no tiene ni idea de lo que es pasar la angustia de la casa pues sí porque he trabajado y trabajo despidiendo a mucha gente que se despide de este mundo y todavía no le había dado tiempo a recordar que este mundo no era su única casa este cuerpo no era todo lo que tenía esto que se toca no es todo lo que soy si en el día a día no vas tomando conciencia de eso en cuanto te quitan hasta una revista o algo tonto te entra una angustia de que ay que va a ser de mi y dice hombre de tus cosas pues va a ser lo que Dios quiera tus herederos el banco pero de ti que va a ser de ti si tú eres todo que va a ser de ti lo que siempre ha sido por ejemplo luz si te gusta la comprensión o amor si te va más calificar tu vida desde el amor o energía creadora que es lo que somos y seremos hasta que el darnos cuenta no enfoque nuestra lucidez en lo que tiene consistencia en lugar de lo que es bastante inconsistente vayan ustedes mirando quería contaros sobre todo ahora que está de moda el misterio de la cuántica desde que la física cuántica y la visión cuántica del cosmos ha venido primero nos fastidió a todos los que habíamos estudiado antes que nos sabíamos por cuatro cosas de física y química muy lineales causa efecto pim pam pum y todo se explicaba en una pizarra y tan contentos ahora te vienen y te dicen incertidumbre total no se sabe lo que hay y no está claro incertidumbre gecósmica porque el 95% de lo que hay es materia oscura que es una forma fina de decir ni puta idea el 5% que queda que es lo que nosotros somos pues también es un misterio porque parece que solo conocemos un 5% de lo que llevamos puesto total que a todos los que hemos estudiado muchísimo cuanto más estudiamos nos queda más claro que sabemos menos y te da un apuro lo de subir aquí ya no son los nervios sino es la claridad de que yo estoy hablando una cosa que dura un cuarto de hora porque en cuanto me regalen un poquito más de luz digo y que tontería era que yo así que yo por eso estas cosas las cuento en broma porque ni yo mismo me las puedo creer muy seriamente pero por otra parte tenemos que apañarnos para ver si ahora que estamos aquí podemos comprender lo que nos han regalado comprender y he traído yo un modo de explicaros nada menos que que es la cuántica el principio de la indeterminación de Heisenberg y como funciona eso de uno mismo en contacto con el universo preparados tener mucho cuidado porque peligran los paradigmas de todo el mundo aquí el que tenga cuatro ideas ya un poco claras se las podemos cascar en dos minutos así que luego no se enfrenten conmigo que ya he empezado yo diciendo que esto es muy peligroso no solo se pueden herir sensibilidades como anuncian las películas se pueden arruinar currículums enteros pero es lo que es y lo que es es un misterio ¿saben ustedes lo que hay dentro? pues no no lo pueden saber porque es que está dentro lo voy a sacar yo y le voy a contar aprovechando esto como funciona la indeterminación la cuántica y la vida misma bueno pues la vida misma es un misterio pero no te queda más remedio que meterle mano al misterio así que metiendo mano al misterio ¿qué te encuentras? pues con varios cuentos os doy por aprobado el cuento de Caperucita versión básica Caperucita cestita maja la chica lista bondadosa ¿no? entonces Caperucita Caperucita se cuenta el cuento para que se sepa que tú eres Caperucita pero también eres la abuelita en el cuento de Caperucita también sale la abuelita la abuelita según como tengas el día hace la versión tierna maja dedicada ha sacado adelante a toda la familia está viviendo pacíficamente en el bosque Caperucita y la abuelita son como veis dos polaridades de la vida bien majas las dos hasta aquí no es difícil de aceptar nuestra polaridad de que somos y somos lo que pasa es que el cuento y la vida y la cuántica incluyen que además pues también está el lobo el lobo acordaos que esta mañana ya pues se ha nombrado que bien mal el lobo no es ni bueno ni mal el lobo y ahora que esto no sale en los cuentos pero ustedes que tienen el lujo esta noche de utilizar la lucidez se darán perfecta cuenta que lo fundamental del cuento soy yo que es el que tengo el cuento a mi entera disposición yo activo el lobo activo la abuela activo la caperucita le doy vuelta al asunto según a mi me de la gana porque yo soy un señor que es el señor pues el que tiene toda su disposición y según yo me quiera identificar o quiera negar o quiera potenciar yo soy el señor y todas las cosas son mías y buenas ¿se acuerdan ustedes que el señor de nuestro credo bajó a los infiarnos y declaró que el de allá abajo era portador de luz lucifer y que por lo tanto era de la familia de la luz todo 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 el mío así que les acaba de llegar otra notificación de a ver cómo metes mano a la vida porque la vida está indeterminada es el que agarra la vida la selecciona por un lado potencia un formato le da relevancia a este o lo reniega o lo potencia o está tonto y distraído y dice yo entero de nada sea lo que sea y me pongan lo que haga que ponerme son formas de conciencia lo que somos en raíz y por eso él recupera tu señorío que es la beneficencia del concierto es de lo que estamos hablando y por eso me parece con este muestrario y alguna cosa más que me queda una invitación a decir mira a ver según estás escuchando esto que te toca de estas cosas todo el día llevamos oyendo invitaciones de distinto tipo que el 80% ya las habéis olvidado porque no eran para ti hoy pero alguna te ha hecho pum y esa conmoción es que hoy te tocaba eso en este punto de tu vida si algo te resuena míralo mastícalo digiérelo saborealo que se te quede dentro que la lucidez baje a toda tu vida e inunde todos tus rincones porque ese es el famoso misterio que nos llamaba lo llamaban misterio y que estudiamos en la catequesis pero queda por practicar la encarnación que la luz se aplique al vivir hasta abajo de los pies y más abajo el credo relata eso la luz que estaba arriba bajó a este mundo y más abajo y habiendo hecho un arreglo general volvió a subir y dijo bueno pues ya está hacer el favor de todos vosotros recordáis que son señores porque es que si hay un solo señor ese de los chinos pues está ahí y como mucho adorna y lo tenemos para las procesiones pero si se queda esto vacío pudiendo ser señores eso sí que es una expropiación que te cae precisamente el jesucito de mi vida tenía una frase que decía vosotros no le tengáis miedo a los que matan el cuerpo que la gente decía como nos fastidia si nos matan el cuerpo se acabó todo y dice pues no tenerle miedo a los que matan el alma porque si te matan la lucidez la comprensión el saber que eres ya sí que tan un tío puedes tener de todo los cachar te puedes comprar una Ikea completa pero será un desalmamiento que hay mucho desalmado forrado un desalmado forrado que hay así es una lástima total porque el forro da una impresión impresionante pero el desalme el desalmamiento yo he acompañado gente a darse cuenta que casi se desalma durante toda la vida dedicada a los forros a forrarse y de repente dice que se me está acabando la vida y soy un hueco sí, sí, sí eso da eso sí que angustia y por eso creo yo que esto es un un concierto muy benéfico si puedes tú en un parpadeo caer en la cuenta de que si estás invirtiendo en interiores en luz en amor en lo consistente o estás en los forros los forros te los llevan en un segundo de descuido te lo han ramplado porque hay especialistas han estudiado para eso para el ramplameamiento pero claro pues no te agarres a eso tú mira a ver dónde pones tu fundamento que incluso el terremoto más terremótico no lo pueda tirar revisen ustedes luego sus escrituras internas no los papeles de la propiedad de esto y de lo otro sino ¿dónde tengo yo el fundamento? ¿se lo puede llevar alguien? pues si se lo puede llevar alguien no es tuyo eh a media y si hay uno más listo que tú se lo lleva el primero así que íbamos en esta parte del concierto porque te des cuenta que quien eres tú es el que está lleno de posibilidades y por lo tanto echar la culpa a los otros de lo mío es que me tratáis como bueno si el otro te quiere ver el lado del lobo pues estará en su película de terror pero yo me sé como soy desde luego tengo un lado lobo que no os lo recomiendo y este ahora estoy más en este yo de abuelo y este pues le tengo más en on pero me gusta lo de caperucita si no como íbamos a estar aquí jugando a los cuentos a estas horas de nuestra vida tengo muchas más cosas pero no me quiero entretener mucho esta como es de mi de mi de mi de mi vida casi pasada que es el hospital pues le he traído yo por por recordarles también a ustedes en el tema de los cuidados de la salud y estas cosas que 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 hay asuntos a revisar recordarán ustedes que esto en cuanto se lo vemos a alguien puesto inmediatamente si te dice desnúdate pues te desnuda porque estas cosas dan un poder que te cae impresionante ¿no? y ha habido un momento en que los cuidados que yo me puedo dar a mi mismo me los han expropiado cuando yo estaba empezando a trabajar en La Paz hace muchos años muchos aparecieron unos carteles tan amplios como toda esta pared que decían solo el médico sabe lo que te conviene consulta a tu médico y se empezó a hacer una campaña que dio sus frutos que es que la gente delegó sus cuidados a un profesional se remarcaba la autoridad del profesional hizo mucho saber y te encogían tu confianza en ti y dice tú no tienes ni idea de lo tuyo que te hagan un escáner que te hagan análisis y ya te dirán lo que tú tienes y luego dice no si ya me encuentro bien dice que no que tienes que venir a la revisión te lo digo yo ¿cómo estás tú? te lo digo yo ¿tú tardas en cuenta una expropiación mayor? que ¿cómo estás tú? te lo explico yo pues tengan mucho cuidado con este aplauso porque es muy delicado si además de hacerte un pelín de sigues el hilo quiere decir que te toca recuperar tus señorías sobre tus cuidados mi opinión evidente que soy un profesional de cuidar a otros es que yo te echo una mano si tú no te apañas pero solo cuando no te apañes notablemente pero mientras te apañes te apañas ahora como es un espléndido negocio que no entiendas de economía y esto te lo lleve tu asesor financiero que no entiendas de saber y te lo resuelva el de la pantalla que no entiendas de la vida porque ya te han educado que 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 como es un negocio que cada uno de los especialistas que vivimos de esto os quitemos un trozo del señorío estamos estupendamente viviendo a costa de otros algunos como formo parte de eso pues lo puedo reconocer en lo que me toca yo estoy en el honroso movimiento de devolver a los señores el señorío de sus cosas y siempre que me reúno con profesionales les digo lo que les estoy contando a ustedes porque todos los que estamos aquí tenemos la doble vertiente de ser profesionales de cuidar a otros pero humanos humanos entonces como profesional ahora me siento absolutamente responsable de lo que os estoy contando oye yo soy un hombre profundamente religioso pero no te voy a dar catequesis porque tú tienes acceso directo a saber quién es el señor tú y el señor que anida en ti pero no te lo voy a quitar yo para luego irte lo dando en cómodos plazos los cuidados de ti oye entérate tú de lo tuyo tú primero echa un ojo a lo tuyo y luego dice pues no veo muy claro digo a ver si te puedo ayudar pero no te quito esto y digo esto son tonterías aquí el que sabe soy yo porque entonces te he expropiado la confianza el señorío y eso es blasfemo decir que tú no sabes que tú no tienes luces es una blasfemia radical que amaneces un día nublado pues hombre un servidor de usted le sirve una ayudita para mientras se aclara la confusión pero estamos fundamentando lo contrario armamos confusión barullo follón y decían claro como os vais a enterar menos mal que venio yo menos mal que venio yo y consultarme que hoy voy a ir dando números tú esperas al año que viene porque hay una lista de pero no ríais a la ligera porque como se nos ha dicho esta mañana asumir las responsabilidades del ver de amar y de vivir pues hay que echarle de todo aquí en vez de decir por favor una limonita que me ayuden que me reconstruyan que me que me espabilen que me animen que me memen hombre para la infancia bien pero estamos estirando la dependencia hasta cuando y tened en cuenta que la dependencia esa sí que está subvencionada por todos los que nos beneficiamos de que haya beneficencia siento que el concierto no sea muy gracioso porque estas cosas puestas encima de la mesa es bastante más sencilla la primera demagogia que dice como son ya y y como hacemos como como recuperamos todo esto recuperar los cuidados los cuidados de mí atreverme a saber progresivamente hacerme cargo de por donde estoy manejando mis dineros ver como gestiono mi energía mi protesta mi vean ustedes la mesa de autoservicio y sírvanse el plato por el que puedan empezar pero recuperarse es reasumir la habilidad de dar respuesta a la vida la responsa habilidad la habilidad de dar respuesta a los retos de la vida responsabilidad es un arte que ahora se lo contamos a veces a los muchachos para ver si la próxima generación no se nos quedan en casa hasta que acabe en la adolescencia que últimamente la adolescencia se estira hasta los cincuenta y cinco años aproximada por aquí iba el concierto de recuperación de lo que somos en origen para mi lo más importante es que todo esto no es invitaros a que que bien te vendría a ti estas cosas majo añadirlo como una decoración en tu vida no 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 si no es que no es que añadas cosas majas es que recuerdes recuperes que lo que eres en esencia es esto y ya lo tienes que en el proceso de andar por este mundo te han ido con disimulos o no arramplando distintas parcelas del vivir y llega un momento en que estás como discapacitado en mil áreas de la vida pendiente de a ver que te dicen cualquier espavilati que pase por ahí como podemos ir recuperando eso quizá empieza todo por el darse cuenta de que hemos sido expropiados luego saber que el señorío ese poder recuperar lo que somos de origen es lo que nos va a dar realmente plenitud no porque nos lo añadan sino porque recuperamos lo que somos de origen pero comprendo que esto es un concierto de muchos platos combinados y teniendo en cuenta que tenemos toda la vida y todas las vidas por delante pues no quiero yo agobiarles a ustedes con diciendo yo ahora mismo proclama que vas a ser señora de todos tus señoríos mañana no en nuestra tradición también hay una petición en las oraciones muy bonita que se titulaba danos hoy el pan de cada día no se podía pan para ocho meses ni se llenaba la nevera de provisiones para un trienio sino que se pide para cada día el pan para cada afán cada día tiene su lío y si tú estás disponible se te regala que es gratis todo lo que necesitas para hoy y mañana sí mañana hay que estar disponible para mañana por eso era una petición al día para hoy yo creo que ha sido un precioso largo e intenso día pero como esto no lo hacemos ni los que lo han organizado ni los que hablamos sino lo gestiona precisamente la vida con hiper mayúsculas que nos tiene a todos a cada uno haciendo su parte de concierto a cada uno resonando de una manera déjense ustedes tocar por lo que les haya tocado y como sí que estamos muy ayudados no como pobrecitos sino ayudados porque nos recuerdan nuestro origen pues tranquis se acaba de llegar la primavera y sin ningún esfuerzo ha florecido todo esto florece también nada más que prestando atención para que no nos quiten algún trozo más porque todavía queda mucha gente que se ha acostumbrado a no dar sino quitar eso sí que es un examen de conciencia fino como está equilibrada tu vida en el dar y en el tomar en el de aportar al vivir o en el de pedir y buscar para ti el amor propio está muy bien para empezar pero todos vamos camino del amor sin apropiaciones ni condicionamientos como la instalación ya está hecha aprovechen ustedes el ofertón de que ya somos lo que teníamos que ser pero hay que dejarlo florecer amorosamente así que buen viaje gracias gracias